...una actividad relacionada con la quinceañera de la lectura. Vamos a hacer una actividad para promocionar el que la gente lea. Para ello tenemos que traer, o hemos traído, una fotografía que ha traído que hace vosotros, relacionada con el mundo de la lectura. Puede ser metafórico, puede ser de libros, puede ser... Ya lo tenéis ahí, ¿verdad? Lo habéis traído todo, ¿verdad? Sí. Además tenemos que traer una cartulina. ¿Alguien le falta? No. ¿Para qué necesitamos la foto y la cartulina? Porque vamos a hacer una actividad de promoción a la lectura. Como estamos celebrando los 20 minutos de lectura al día, dentro de esa actividad estamos organizando el que vosotros promocionéis la lectura. Cuando ya tengamos todos los trabajos hechos, los vamos a exponer y la gente va a pasar a verlos y así los animamos a todo el mundo a leer, porque ya sabéis la importancia que tiene el leer. ¿Qué tenemos que hacer? Con la foto que habéis hecho, que tiene que estar relacionada con el mundo de la lectura, lo pegamos en la cartulina. Y ahora vamos a crear unos versos que tienen que rimar, tienen que tener una estructura de cinco sílabas, siete sílabas y cinco sílabas. Cinco, siete, cinco. Con rima A, libre A. Es decir, tiene que rimar el primero con el tercero y libramos el segundo. Con eso también practicamos un poquito las rimas y practicamos el número de sílabas. ¿Vale? Matamos los cuantos paros. Cuando os pongáis a trabajar tenéis que tener presente que la frase siempre tiene que ser positiva para que la gente lea. La gente cuando vea vuestro trabajo, vuestras fotos bonitas y vuestras frases, diga Uy, voy a coger los mismos libros porque me voy a tener muchísimas ganas de leer. ¿Vale? Entonces, cuando lo tengamos terminado, lo entregáis y lo exponemos, se lo damos a Eugenio, que es el que está organizando todo este tema de la quincena de la lectura, y él ya hace la exposición en el vestíbulo del instituto. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? No. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Sí. ¡Venga! 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 ¡Venga!